¡Policidad Nacional de Perú! 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 ¡Vamos a esto! ¡A morir! ¡Dios de izquierdo! ¡Dios de izquierdo! ¡Ángel! Y la disciplina que implica un desfile con armas, policial o militar. Por eso es que esa mistura de movimientos no hace que se pierda la esencia, no hace que se pierda la marcialidad, no hace que se pierda ni la disciplina ni nada, sino que es importante porque permite ver una faceta distinta de la marcha que es práctica diaria en las instituciones armadas. ¿Y has mostrado este arte al pueblo? Recién esta compañía Evoluciones ha tenido una presentación pública este año a partir del aniversario del Distrito de Lagunas y el público se quedó muy sorprendido, se quedaron muy contentos, animaron mucho y se motivaron para postular a la policía porque vieron que el policía estaba muy bien entrenado en este tipo de cosas y reflejaba alegría, seguridad, porte, disciplina en sus movimientos. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento les demanda esta...? Esta compañía está practicando desde fines del mes de febrero y hacen en las horas libres, en las horas disponibles, en las horas de instrucción. Las 14 horas, por ejemplo, hasta las 15 y 20, hasta antes de las 15 y 20 que tienen fe en la tarde, practican los que son integrantes de esta compañía. ¿Qué tanta acogida ha tenido este baile sincronizado? Ha tenido mucha acogida, pero todavía recién está dándose a conocer. La primera presentación pública, como les digo, ha sido hace poco en el aniversario del Distrito de Lagunas, en Mucupe, y al enterarse de eso, hemos recibido invitaciones de otros institutos, incluso de la región de Piura, pero por tema de distancia y presupuesto no es posible atenderlo. Nos gustaría, pero hay otras escuelas que podrían atender eso, ¿no? Ahorita hemos querido mostrar la compañía de evoluciones de la escuela de Chiclayo, que, como ustedes han podido apreciar, hace sus movimientos de manera muy correcta. Ahora, ¿y qué se logra precisamente con este tipo de prácticas? Obviamente, la disciplina, porque esto es consecuencia de una práctica, y la práctica implica disciplina en cuanto a los horarios, porque en la escuela tienes todas las actividades sincronizadas, desde la hora que te despiertas hasta las 22 horas que te acuestas, estás ocupado. No hay un momento que estés ocioso, que estés libre. Entonces, en los pocos espacios libres que hay, como les digo, en el horario que ya les mencioné, se practica esto, con los alumnos que tienen mejor disposición para ello, y se logra concentración, se logra disciplina, se logra sincronización y una cuadratura no solamente personal, que, por ejemplo, cada alumno tiene un porte individual. Pero, además, la formación policial le da un porte distinto a un alumno, por ejemplo, de una universidad. La forma como su actitud, como responde a los estímulos externos. Y acá no solamente se trabaja la cuadratura individual, sino también la cuadratura grupal. Es decir, no te mueves como persona individual, sino te mueves como integrante de un organismo completo, como integrante de un grupo, de un colectivo que hace un movimiento en una dirección determinada y todos se apuntan hacia ahí. Y eso es lo importante.